y doctorarse en la Universidad de Buenos Aires, realizó un postdoc en la Universidad de Chirmingen en Alemania con el doctor Wolfgang Mayer sobre embriología, y después de ahí hizo un postdoc en el American Museum of Natural History en Nueva York, donde empezó a integrar toda esta información de las partes blandas y de las partes óseas en análisis clarísticos. Fue una de las primeras personas en integrar estas fuentes de datos diferentes en el estudio de los mamíferos mesozoicos. Y también Guillermo se ha focalizado mucho en todas las estructuras basicranianas y del oído interno de los mamíferos. Guillermo desde el año 2000 trabaja en la Facultad de Graduados de la Universidad de Louisville, en la Escuela de Medicina. También, bueno, su currículum es impresionante, podríamos estar horas hablando de eso, vamos a focalizarnos en las partes más importantes. Es editor de tres revistas muy importantes científicas como Ameguiñana, la JDP y el Journal of Mamalian Evolution. Tiene más de 100 trabajos publicados, un libro sobre la evolución de los mamíferos mesozoicos de Sudamérica, y ha presentado sus trabajos en numerosos congresos internacionales. También dicta y ha dictado numerosos cursos en anatomía, tanto de grado como de posgrado, y sus conocimientos de anatomía realmente son impresionantes. Tuve la oportunidad de compartir muchas campañas y un pedacito de hueso, uno lo veía y era, wow, ¿qué es esto? Y Guillermo decía, basicraño de tortuga. Impresionante. Y bueno, ese conocimiento en anatomía lo ha compartido con sus estudiantes, como director, como codirector de muchas tesis de grado, maestría, doctorado, en las campañas también. Y algo para resaltar también de Guillermo es su gran experiencia en el campo. Ha realizado numerosísimas campañas paleontológicas desde 1983 hasta la actualidad en diferentes continentes, en Asia, en Sudamérica, y en América del Norte también. Principalmente, bueno, estudia estos mamíferos mesozoicos y estos ha hecho impresionantes hallazgos de mamíferos mesozoicos, también paleógenos, y también entre sus hallazgos impresionantes está esta tortuga del Triásico de La Rioja. Y bueno, Guille tiene un amor por los mamíferos, pero también un amor por las tortugas. Y bueno, es en el campo donde yo lo conocí a Guillermo en el año 2001, era director de esa campaña, y así que he tenido el gusto de compartir esa y otras campañas con él. He aprendido muchísimo de los trabajos de campo, de la anatomía. Guille es una persona muy trabajadora, muy innovadora con las metodologías que aplica en sus estudios. Por ejemplo, últimamente ha incorporado análisis fallecianos, filogenéticos fallecianos a sus investigaciones, y es una persona muy generosa con los estudiantes. Por ejemplo, bueno, a mí me ofreció estudiar los materiales de unas tortugas de cañadón asfalto, que salían en sus campañas, y bueno, él es básicamente el culpable de que me haya dedicado a estudiar tortugas. Lo lamento mucho, lo lamento tanto. ¡Ay, nos escuchás, Guille! Sí, te escucho, te escucho, era toda una patraña. Ah, bueno, qué bueno. Menos mal que no dije nada malo, mirá. Me querías hacer pisar el palito, me parece. Y cada uno hace lo que pueda. Así que, bueno, muchísimas gracias, Guille, por haber aceptado dar esta conferencia. Podría hablar un montón más de tu currículum y de tu persona, pero ahora creo que es tiempo que hables vos. No podés hablar más porque las cosas que dijiste son buenas y después ya se te acaban. Naturalmente. Debería pasar a otras cosas. Te agradezco, te agradecemos mucho en nombre de todos los organizadores, y bueno, a que nos deleites con esta clase magistral. Bueno, vamos a ver. Gracias, Juli, gracias por tantas cosas inmerecidas. Es un gusto hablar con ustedes acerca de estas cosas. Y esto va a ser un poco una mezcla de mi visión de lo que es el cráneo del mamífero, y ir bastante más atrás en realmente cómo está armado, y algunas de las pocas cosas que, algunos de los descubrimientos míos y ajenos traen a este problema. Es decir, cómo construir un cráneo de mamíferos. Todos sabemos que los mamíferos actuales poseen una gran diversidad de formas, son exitosos en casi todos los ambientes, tanto sean terrestres, aéreos, acuáticos. Son animales de que hoy en día hablamos de la era de los mamíferos, tal vez sea incorrecto, pero representa de alguna manera que es un grupo diverso, abundante, y que ha sabido adaptarse y prosperar en medios multiversos. Esta necesidad, esta variabilidad de adaptaciones a medios de ambiente produce en los cráneos, que son básicamente el aparato que lleva gran parte de los órganos de los sentidos especializados, y es la interacción directa del animal con el ambiente, en particular lo que hace alimentación. Varios de los sentidos especiales que tenemos, visión, gusto, oído, olfato, todos ellos están centralizados en el cráneo, por lo tanto, muchas de las funciones vitales de todos los organismos con cráneo están centralizados alrededor de esta estructura. Como vemos aquí, la forma puede ser extremadamente diversa, y a qué corresponde eso, cómo están organizadas. Existe una naturaleza única, existen ciertos patrones únicos dentro de esta morfología. Aún así, no solo tenemos exploración de ambientes muy distintos, tenemos morfologías distintas, pero también tenemos una variabilidad en tamaños enormes, desde 2 gramos, que es uno de los mamíferos más pequeños que se conocen, tanto sean fósiles como vivientes, que es uno de los yus, a 8 órdenes de magnitud del peso, como son representados por las raciones fosurias. Es decir, esto es todo una gran diversidad. Todos sabemos que los mamíferos están formados por 3 grupos principales, los monotremas, los marsupiales y los tangueros. Los placentarios son los grupos de los tangueros, obviamente. Ambos marsupiales y placentarios juntos forman el grupo de los euterios, y los mamíferos es el último ancestro común de los euterios, más los monotreos. A lo largo de la historia ha habido múltiples usos del término de mamíferos, pero esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Dependiendo un poco de las composiciones de los grupos que vayamos a incluir dentro de mamalia o no, la edad mínima para este grupo puede ser entre los 180 y los 230 millones de años. Es decir, es un grupo extremadamente antiguo, y más aún si lo ponemos dentro de la perspectiva general, pero que es dentro de la filogenia general de los aníferos. Los mamíferos son el gran grupo de un grupo muy antiguo, los sinápsidos, que se remontan hacia unos 330, 340 millones de años. Es decir, si vamos a comparar a los mamíferos con algunos de los otros grupos no mamarianos de los amniotas, los epilios, por ejemplo, tenemos un gran salto temporal, una gran historia evolutiva independiente. Afortunadamente, los amniotas y los mamíferos en particular son grupos extremadamente conservadores. Para darles un ejemplo, aquí por ejemplo tenemos un microcebo, que es un primate y un ratón. Ambos son placentarios y comparten un ancestro común. Hay probablemente primates fósiles del Celtácico, que serían unos 65 millones de años. Si nosotros tenemos 65 millones de años para un primate, el tiempo de historia evolutiva independiente que tiene un primate con un ratón es aproximadamente 130 millones de años. Si hacemos el ejercicio intelectual de remontarnos al ancestro común de este linaje, 130 millones de años nos lleva al mesozoico y no se parecerían en nada a lo que es un placentario. Esto es lo que nos está indicando, es que gran parte de los patrones de desarrollo son conservados en los grupos. Hagamos el siguiente ejercicio también. Veamos los amniotas. Los amniotas estamos a 320. Si comparamos un ratón con un lagarto, estamos hablando de unos 640 millones de años de violencia independiente. 320 de un ancestro común para un lado, 320 hacia el otro. Pero aún así, luego de esa cantidad enorme de tiempo, tenemos una cantidad de morfologías que son claramente amonogables. Si nos retrotraemos en una de las ramas, 6 científicos de millones de años, nos vamos al cámbrico y estamos en presencia de cosas que no son tan bien ni siquiera recuperadas. Es decir, dentro de cada uno de los grupos, tenemos una conservación de los procesos de desarrollo que forman la base sobre la cual nos permiten trazar estas homologías a lo largo de estas distancias gigantes de tiempo. La marífera tradicionalmente hablamos de sangre caliente, que si bien existen en las aves, etcétera, es fácil contrastarlos con algunos de los otros. También reconocemos que los mamíferos tienen decisiones complicadas, etcétera. Todo esto tal vez es asociado con ese metabolismo, etcétera. Se habla de estos caracteres así típicos y más maravillosos, muchos de los cuales probablemente preceden el origen de mamá. Simplemente son las caracteres que nos permiten diferenciar hoy en día mamíferos de aquellos no mamíferos vivientes. Son sencillos, los dientes complejos, este alto nivel metabólico, siempre cuando no sea un pájaro, hace que estas cosas sean sencillas. Pero realmente, ninguna de estas cosas es probable que sean características de mamíferos. Son simplemente caracteres que se han acumulado en el crángulo mamalia por la extinción de varios de los miembros de este gran linaje arcaico. En el cráneo en particular, hemos visto desde que estábamos en la universidad, que se habla de las aperturas del cráneo. Hablamos del cráneo sin ápsido como una de estas cosas así fundamentales de este linaje arcaico que lleva a los mamíferos por un lado, etcétera. Sin embargo, hoy en día, muchas de estas características, estas divisiones de caracteres únicos, realmente se ve que no tienen demasiado sentido sistemático. Y son simplemente formas sencillas de sobresimplificar la vida. Por ejemplo, recientemente se ha reconocido que los varanóxidos, que típicamente eran un grupo antiguo de estos inápticos, hoy en día quedan del lado de los reptiles. Lo cual tiene implicancias no solo con respecto a lo que hablábamos de la macrosquía de los cráneos, sino también... Castellano, pero está reciclando una charla que ya tenía en inglés. ¿Qué es? ¿Se escucha, Paula? Estoy hablando. ¿Qué haces? Hola, estoy en una charla. Bien, este efecto aquí que tenemos es que con remover a los varanóxidos tenemos un net en el cual solo algunos de los pocos linajes van a sobrevivir luego del térmico. Es decir que la historia de los mamíferos pasa por estos linajes, estos bottlenecks que nos hacen que sea suprimido cada tanto y que nos dé una nueva monstrosquía. Desde un punto de vista más funcional, ahí claramente muchas veces se reconocen los cráneos con el número de aperturas. Podemos hablar de cráneos en los que solo existe ninguna apertura, una apertura, dos aperturas o una penetración grande. Los mamíferos han pasado por este estado de una apertura a una penetración grande y este es un proceso que se da múltiples veces. Esto está probablemente relacionado con el origen de músculos aductores y con la facilidad y el uso de las instituciones complejas. Sin embargo, existen otras divisiones que nos permiten reconocer cómo está armado un cráneo. Si nos retrotraemos un poco más atrás, vamos a ver que dentro del origen del cráneo de los natos tomados, en el origen de las mandíbulas, el primer arco mandibular, el cero, se desdobla y pasa a formar parte de la base del cráneo en los animales natos tomados. Es decir, que esta va a ser la constitución fundamental de un cráneo, tanto sea del mamífero como de cualquier otro amistad, en la cual tenemos una porción asociada con el notocorda que se extiende aproximadamente hasta el nivel de la cápsula óptica del ojo y luego una sección moderna del cráneo por el frente. Tradicionalmente hemos visto que tenemos un chondrocráneo formado de cartílago, una serie de piezas esqueletales que se llamamos viscerocráneo, viscera es un elemento hueco, en este caso sistema digestivo, que va a formar gran parte de la porción asociada con las mandíbulas y la garganta, y un conjunto de huesos que van a formar un sobreporecimiento de ellos. A partir de ello podemos salir con el origen de los mamistros de una morfología amniota general semejante a esta, en la cual tenemos un chondrocráneo macizo, grande, que es esta parte en azul, que va a encerrar a las tres cápsulas de los sentidos especiales. La cápsula nasal en el frente, la cápsula óptica referida al oído en la parte posterior, y una cápsula óptica en la porción negra. El cerebro está comprendido dentro de esta caja provista por el condrocráneo. Lateralmente a ello tenemos estas porciones del viscerocráneo, que es el primer arco mandibular en este caso, y el segundo arco mandibular, el oído, que se articulan con la cápsula en la región posterior y con la cápsula nasal en la región anterior, formando un arco lateral a esta pared primaria del cráneo. Es decir, los mamíferos y los amniotas en general tienen una doble pared conformada para el cráneo. Una región que deriva del condrocráneo directamente, y lateralmente a ella una que deriva del palato cuadrado o de las porciones del primer arco mandibular. Este espacio en el medio, vamos a ver, es determinante de varias de las posiciones de los cráneos, de los nervios mayores cráneales que tenemos. A su vez la mandíbula, formada por el capílago de Mechel, está recubierta por una serie de huesos gércitos, lo mismo que el cráneo. El címpano se va a desarrollar en algún lugar entre el arco héroeo y el arco mandibular. Acercándonos un poco más a lo que nosotros vamos a ver en mamíferos o en amniotas basales, podemos ver que la notocorda va a formar una lámina basal que va a estar entre las dos cápsulas ópticas. Esta es la región antigua del cráneo, esta es la región que proviene básicamente de una vértebra. Tenemos notocorda, tenemos esta cápsula. Esto es la región más antigua del cráneo. Enfrente de ello tenemos los cartílagos radiculares y aún más enfrente las placas en moya. La placa en moya es lo que derivaría del arco cero. Es decir, esto es una región distinta del cráneo, una región más moderna del cráneo. Aquí vemos que la cápsula óptica contiene también un cartílago, lo mismo que la cápsula nasal y la cápsula óptica. Entonces podemos reconocer una región primitiva, posterior del cráneo y una región más moderna. Todo esto va a ser afectado por el desarrollo de una región de células que son las células de la cresta neural, neural crest cells. Estas células se producen por la fusión de las placas por encima de la notocorda y van a migrar formando gran parte del esqueleto facial, tanto en mamíferos como en no mamíferos. Tanto en el esqueleto facial como aquellos derivados de los arcos viscerales. Esto es importante porque dependiendo de qué área del cráneo estamos hablando, vamos a poder reconocer orígenes precisos para cada uno de estos. Así tenemos corrientes de estas células de la cresta neural que van a ser aquellas que van a formar la mandíbula, van a ser aquellas que van a formar las frentes, van a ser aquellas que van a formar la parte superior de la nariz, etc. Y de los arcos viscerales. Entonces, puede verse como que esta migración de células de la cresta neural conforma una adición a la parte inferior del cráneo y la parte anterior del cráneo. Esto puede parecer muy teórico, muy volado, pero en realidad, una vez que lo llevamos al desarrollo concreto, podemos ver que en un mamífero actual, en este caso un ratón, tenemos una región anterior, esta en celeste, que deriva de estas células de la cresta neural y se van a comportar de una manera distinta a aquellas que derivan de otro origen. Y acá en marrón, que es un origen mesodérbico. Cuando ustedes hablan de origen mesodérbico, están básicamente hablando de un esqueleto apetricular. Se comporta de la misma manera que una vértebra. Estos cartílagos del primer arco van a reducirse mucho en mamíferos y vamos a tener solo unos pocos elementos que van a quedar. Eso lo vamos a ver en un segundo. Entonces, en un mamífero eventualmente, vamos a ver que tenemos sobrevivientes de células de la cresta neural en la parte anterior y origen mesodérmico en la parte posterior. Y estos pueden ser de origen endocondral, estos huesos, o pueden ser de origen laminar. No importa, podemos tener cualquier cosa. Estas células derivadas de la Neurosexpress son importantísimas porque son muy atípicas. Estas células forman lo que llamamos ectomesénquima, que de última van a originar todos los tejidos conectivos, el frente del cráneo y todas las estructuras dentarias, excepto el esmalte. El esmalte deriva directamente del ectodermo porque el esmalte es básicamente una escama que fue invaginada dentro de la boca de los catorados. Entonces, del ectomesénquima obtenemos todas estas estructuras tan importantes. El cráneo en sí mismo, como les comentaba, la región posterior puede ser homologada con una vértebra. Y la estructura típica de una vértebra es esta. Tenemos un cuerpo, tenemos un arco, tenemos un sistema nervioso central dentro de la vértebra y por fuera de la vértebra tenemos nervios que se juntan y forman un gángulo. Bien, si vamos a formar un cráneo con esta estructura, sería claro que este es mi cerebro y estos son los ganglios de mis nervios cráneanos. Es decir, de entrada, los ganglios de los nervios cráneanos se encuentran por fuera del cráneo propiamente dicho. Bien, lo que vemos aquí es una disección de una espina neural y vemos la dura mater, las membranas de las meninges, el nervio saliendo desde la corda espinal. Todo esto nos indica que la posición real del sistema nervioso central está determinada por la posición de las membranas de las meninges. Allí es donde vamos a tener estos límites. Esto es lo que va a ser en la parte de la vértebra. Bien, si volvemos a nuestro pequeño amniota ancestral, tenemos nuestro cartílago, que sería la pared primaria, tenemos esta otra pared secundaria. Y entre ellas dos es donde tenemos los ganglios de mis nervios cráneanos. Si volvemos a este símil de una vértebra, donde tenemos en azul lo que sería la vértebra, en rojo esta pared lateral fuera de ella, los ganglios cráneanos se encuentran entre los dos. Esto es lo mismo que lo que veíamos en una vértebra y es la manera más fundamental de entender al cráneo como un tubo óseo que mantiene un sistema nervioso central y un sistema de ganglios que son periféricos por eso. Todo lo que está por fuera, todo lo que está por encima de ello, corresponde a esta cubierta de huesos dérbicos que van a actuar de una manera distinta e independiente a lo que afecta tanto los tejidos en azul, la pared primaria, como los tejidos que acá tengan rojo, que es la pared secundaria del cráneo. En los mamíferos y en varios de los amiotas, este palato cuadrado se va a reducir y va a quedar reducido a un proceso dorsal que va a estar relacionado a las ramas del trisémino, una articulación en la base, proceso del trapecular, y una región posterior del cuadrado que va a convertirse de última en una región auditiva. Lo que vemos aquí, en esta imagen, es básicamente la historia de este espacio en los mamíferos. En los animales basales, un anáxido X, un amioto basal X, tenemos nuestro sistema nervioso central, nuestro cartílago aquí en azul, nuestra pared secundaria aquí en rojo, y los nervios cráneanos en un sandwich entre esta pared primaria y esta pared secundaria. En los mamíferos y en algunos de los grupos basales a ellos, tenemos una reducción parcial de este cartílago, y este espacio eventualmente es completamente incorporado en la cavidad de cráneana, básicamente porque desaparece esta pared secundaria. Es así que tenemos este espacio llamado el cabunepistericum, que en los mamíferos está dentro del cráneo, y básicamente lleva todos los grandes ganglios cráneanos al interior del cráneo. Esta pared primaria, que es la que forma este límite, está en un amniota generalizado, conectada o dividida por pilares. Estos pilares conectan la base con el techo cartilaginoso de este controcráneo, y separan las salidas de varios de estos nervios cráneanos. Lo que tenemos aquí es un monotrema, aquí un elmarzupial, y aquí un placentario. Esta es la morfología ancestral, donde tenemos el pilar rojo, el amarillo y el verde, que es el preótico, el metótico y el antótico, no importan los nombres ahora, y distintas partes de estos pilares van a desaparecer en los distintos grupos modernos. Fíjense que ninguno de los grupos modernos posee la morfología que nosotros creemos es ancestral a todos ellos, y cada uno pierde cosas distintas, y no hay una forma fácil de reconstruir un ancestro común que no tenga reversiones de la aparición o desaparición de estos pilares. Bien, si utilizamos un modelo reptiliano, en este caso un estenodon, para utilizar este controcráneo, vemos que el controcráneo en los reptiles también posee una estructura similar, en la cual tenemos una forma básica, basal, de cartílago, una forma superior de cartílago, y múltiples pilas o columnas que los conectan. Y vemos aquí en un, en un ámbito creo que es esto, o algo así, si me agarro algún tipo, una cosa que se desprende, importante de todo esto, es que la región anterior de este esqueleto cartilaginoso, es que se encuentra en la línea media, tenemos un secto orbital, tenemos una cosa única en la línea media. Bien, y el cráneo, o el cerebro en sí mismo, está restringido a la región dorsal, a la región superior de la cavidad cránea. Este tipo de morfología no era conocida en los sinodontes hasta relativamente poco tiempo atrás, donde describimos, para eso, la formación de la cavidad cráneana en Provainonacci, es uno de estos sinodontes, los cartiles mamíferodes, en cuenta de Argentina, en los cuales se poseía el orbitofenoide, que es una de estas dos indicaciones de la pared primaria, que soporta el cráneo, es decir, el cerebro estaría ubicado aquí en esta parte anterior, y estaría limitado a la porción dorsal, la parte ventral está libre. Si miramos esta reconstrucción, a través de la línea 1, que está aquí, tendríamos los lóbulos frontales en la línea media, y un secto que separa a cada lado. Esto es una conformación parecida a la que encontramos en numerosos refiles, y es probablemente la morfología de los amniotos ancestrales. Es decir, entre el techo craneano y el piso craneano, de esta forma, existe una gran distancia. El cerebro está restringido a una parte dorsal, y existe un secto en la línea negra. Esta es una construcción del CT, donde mostramos el órbito escenoide en esta forma. Entonces pueden ver que el cerebro estaba contenido aquí arriba, aquí debajo estaba el piso de este cráneo que estaba realmente dentro. La salida de los corámenes ópticos se da en la línea media casi, y aquí estaría el secto que hablábamos en la línea media. Siguiendo con este tipo de trayectoria y tratando de ver cómo ocurría esta transformación en esta región del cráneo, se citizan de morrenucodonos, ejemplares de China, de estos animales parecidos a los malíferos relacionados al origen de ellos. Y la morfología es básicamente semejante. Tenemos una parte superior elevada de la cavidad cerebral con un secto medio que la soporta por debajo formando un elemento que llamamos el 3-tenoide. Es decir, esto difiere muchísimo de lo que nosotros hoy conocemos en los malíferos sexuales. Esta es una reconstrucción de Morgan y Tobin. Lo que vemos aquí es la pared lateral, la porción de la región auditiva y la región que se abre por delante de eso. Ahora estoy dando vuelta y ahora vamos a ver por detrás la región 2 de trozos, la región esta donde está el cerebro, elevada, arriba, fuera de todo eso. El cerebro en este animalito estaría contenido aquí en estos huesos rosas. Aquí están estos huesos rosas y existe un secto en la línea media. Los monotremas actuales, aquí tenemos una presión del otro cráneo y una representación, tienen ya una morfología mucho más moderna. Aquí vemos que la cavidad craniana cortada aquí se extiende y contacta básicamente con el piso del cráneo. Estas morfologías que son difíciles de entenderse algunas veces son lo que formarían la base de nuestro... Ah, me están dando en otra... ¿Lo ven aquí? ¿Me pueden decir si ven esta animación? ¿Alguien me puede decir si ven esta animación? Sí, se ve. Ok, claro. Esta es una animación de monotrema donde tenemos la parte del cerebro que está ahí aquí arriba casi en contacto con el resto del piso cráneo. Es decir, ya tenemos una expansión notable de la caja cránea. Bien. En los mamíferos en los terios actuales esto es completamente más pronunciado donde el cerebro se intercala y se sobrepone con la cápsula nasal. Acá tenemos una comadreja estos son los lóbulos frontales la cápsula nasal posterior se superpone una palera. Entonces nosotros partimos desde un cerebro que está arriba y desasociado de la nariz con un septo a llegar en un euterio a un cerebro que se expande eventualmente en contacto con el piso del cráneo y que existe una superposición entre la caja cráneana y el septo nasal. Todas estas son mayoritariamente modificaciones de nuestro control cráneo ancestral. Estas son cosas que ocurren en la línea media y derivan de esta estructura primitiva. La inclusión de los ganglios de los nervios cráneanos ocurre entre la pared primaria y la pared secundaria. Esto es un proceso distinto y que lleva a otra dinámica. Bien. Ahora veamos que ocurre en alguna de estas formas que caen en el medio entre lo que son monotremas por un lado y lo que son los cereos por el otro. Una cosa que es bastante clara es que si tenemos un segundo a los monotremas aquí por ejemplo estos pilares que conectan el piso con el techo en el control cráneo de los monotremas son relativamente débiles en los monotremas y en los oterios no están para nada. Uno esperaría que las formas que están entre monotremas y oterios o tengan estos control cráneos muy reducidos o absente como un oterio o al menos no más desarrollados que aquellos de los monotremas porque se presume como ancestral. Aquí estamos estudiando un rovis palodóntico de Cretácico de Sinan que es una especie de rovis palodón así un cráneo bastante lindo está craquelado tiene bastante buena conservación y podemos estudiar la formación de las paredes interiores del oído y de la región del barco de la cránea. Aquí tenemos un cití y una ampliación del cití. Lo que tenemos es un gran foramen para el nervio rejuvenal cívico y el miata por el círculo interno así estamos en la presión del oído y por debajo de esto tenemos un pasaje que pasan las ramas del proceso. Por lo tanto esta barra ósea que está aquí y lo que nosotros creemos sería todo este conjunto de hueso que debería estar presente pero en este lado está roto pero al menos toda esta barra que conecta con la pared lateral es lo que es parte de esta pared primaria es decir tiene una pared primaria muy muy grande muy robusta al menos en este caso contradice lo que uno esperaría en ver por simplemente con los tenebrales en las formas actuales. Esto lo que vemos aquí es una pared doble en la cual se encierra el cabo nucleotérico en este espacio para los ganglios con una pared genial y una pared lateral en otra posición vemos lo mismo esta parte de la pared radial y parte de la pared lateral otro grupo que es semejante son los multituperculados en el 2000 nosotros describimos la cosa que nos pareció muy extraña que era un contacto en esta región del vasicráneo con la pared lateral hicimos que esta era parte de la filantótica y asimismo esto estaría formando también una extensa pared primaria y por último también en el refugio de uno de los tiquis de Vinceleste que está hace unos años ya tenemos evidencia de la formación de cavidades a cada lado Vinceleste tendría una filantótica que lo conecta también con la pared lateral Vinceleste tiene ya un cerebro expandido en el cual está en contacto con el piso del mesocranio y es una morfología derivada en un aspecto y relativamente primitiva en la otra y tenemos una pequeña helicuita de Vinceleste en la que vemos esta sería la parte superior del cráneo aquí donde estaría el cerebro y aquí está la cápsula nasal que viene hasta el fondo de esta zona entonces tenemos una superposición entre cráneo y cápsula nasal y tenemos la formación de una pared primaria y una pared secundaria es decir esta es una morfología que no era necesariamente esperada en un mal aquí vemos parte de esta pared primaria entonces aquí está completamente cerrado esta es la pared primaria para la secundaria lateral bien estas historias de la pared primaria también se van de la mano un poco con la conformación de la pared secundaria en el cráneo conocemos que en marxiales y placentarios el elemento marxialitario de la formación de la pared lateral es el aliepenoides mientras que existe este hueso rojo aquí que es la lámina anterior en gran parte de los linajes ancestrales y en los monotrenos hacemos una pequeña visión de cómo optimizar este carácter en las formas basales tenemos una lámina excelente del aliepenoides poco de la de la estructura amarilla en los animales próximos al origen de los mamícolos la lámina anterior es grande y se retiene el tamaño anterior del aliepenoides y en otros animales más avanzados tipo celestes etcétera ambos elementos son grandes se reduce este proceso posterior pero tanto la lámina anterior y la aliepenoides son importantes al cicales y placentarios pierden el elemento amarillo la lámina anterior pero el aliepenoide contacta en la cápsula o el cical en monotremas este no es el caso lo que podría ser una reducción del elemento rojo la aliepenoide y la lámina anterior que es el dominante y independientemente en múltiples circulados ocurriría un proceso parecido y tal vez aún en otras formas entonces ¿qué es lo que podemos concluir de esta parte? es que existe una pared primaria muy grande que estaba presente en la mayoría de los linajes ancestrales ateres la reducción en la pared primaria de ahí cuando traen los monotremas es probablemente secundaria o convergencia la morfología de el canio de etéreos es una adquisición relativamente reciente hoy por hoy la conocemos en etéreos pero no en grupos que no sean etéreos los microstereos hasta donde podemos ver existe una correlación entre una pared primaria bien desarrollada y la presencia en la pared secundaria de una lámina anterior de esta estructura primitiva no es seguro que exista un vínculo real entre ambos pero hoy en día la distribución de estos caracteres nos lleva a eso bien volviendo a nuestro anuncio ancestral hemos hablado un poco de los cambios que ocurren en las estructuras del controcráneo hemos hablado un poco de las estructuras del palato cuadrado y muchas cosas pero el palato cuadrado va a tener tanto el palato cuadrado como el mechel que son va a tener una estructura de cambios independientes las cápsulas en sí mismos también han cambiado en forma importante la cápsula nasal se divide y se llena de terminales se tabica se forman distintos senos y ellos son complicaciones adicionales dentro de esta estructura de cápsula lo mismo ocurre con la región del oído en el centro del oído el oído interno progresivamente se convierte más complejo particularmente la zona coclear donde la coclea se elonga y se hace estirulada esto es una secuencia endogenética desde la coclea de un ratón donde podemos ver que comienza con una pequeña elongación y posteriormente se va elongando se curva y se forma en un spiral esto puede ser seguido también desde el punto de vista paleontológico con distintos tipos de formas así que no es que estas cápsulas están pacificadas en el tiempo pero si no cada uno de ellos tiene su propio paz no voy a entrar en todos los detalles que existen respecto del oído interno podemos hablar un día acerca de esto o en las preguntas pero yo simplemente quiero decir que las cápsulas en sí mismo tienen su secuencia de transformación interna que no son necesariamente seguidas fácilmente con estructuras de otro lado muchos de estos estudios han sido retransformados por el uso de tomografías computadas que permite estudiar formas complejas este es un ejercicio que estaba en su roca y lo que obtenemos es un petrozo lindo en la región del oído sin tener preparación la cual nos accede a estudiar pinturas del oído interno esta es la cofre de parte de los canales semicirculares y aún más en este caso en particular era un ordenado que se encontraba un pequeño estribo que había caído dentro de la fenestra y allí estaba este pequeño estribo es decir que el tipo de información que hoy en día estamos teniendo realmente nos permite avanzar más allá de lo que era posible con esto podemos hacer impresiones en 3D etcétera medir volúmenes etcétera es decir el estudio de los cambios del cráneo de los maestros hoy en día está en una etapa un nivel de detalle que era impensable en los pocos años de atrás no solo podemos estudiar estos vacíos estas grandes cosas sino que también podemos aislar el patrón de venas etcétera es un patrón de venoso interno y las conclusiones que derivaron de este tipo de estudio es que pudimos tratar de analizar el tipo de rango de frecuencias de audición en alguno de estos tetrosos dependiendo de las estructuras vasculares del audio interno hace falta tocar el violín de la guitarra un poco pero es posible inferir varias condiciones respecto de lo que podemos ver de este nivel de detalle el nivel de resolución puede ser muy alto este es el caso del triacodon un triconodonte de jurástico de Morrison donde vemos cosas como por ejemplo estos grandes canales que pasan a través de la cóclea etcétera que irrigan cierto tipo de estructuras que puedan reconstruir el nivel morfológico es bastante más sofisticado y pero ha permitido también reestudiar viejos amigos como el vaso de celeste que hicieron hace un montón de años y reponerlo en otro contexto donde existen materiales de comparación que antes se han hecho en el tema particular podemos ver en este caso particular esta es la cóclea de celeste que es curva esto fue lo que se hizo basado en morfología esta es el cití que no existen vasos transformatoriales como veíamos aquí en periodo etcétera lo cual tiene implicancias en lo que hace al efecto auditivo etcétera pero no es una historia simple no es que tenemos una historia de complejidad de que esas cosas se hacen más largas etcétera cuando se plotean distintas cosas en distintas filogenias hay sorpresas hay sorpresas por ejemplo los espectrosos que acabamos de escribir este año del jurásico de morrison probablemente un prior historia de algún tipo tal vez en el cual existe una cóclea ya con más de una vuelta en estirar también sabíamos hace unos años que unos espectrosos de la colonia tienen una cóclea estiralada aún más que esto es decir que ninguna de estas historias de caracteres se comporta en forma completamente testimoniosa hay convergencias de reversiones y esta sofisticación del aparato adictivo aparentemente se ha dado múltiples veces en lo que hace la patria hablamos de Meckels y de los cartílagos del esplagnocráneo y eso todos sabemos muy bien que en los mamíferos los huesos del oído medio están relacionados a la origen de Meckel y están relacionados al origen de la sustención esto que vemos aquí es una secuencia de embriones de monodélfis una película simplemente voy a correr de nuevo en la cual vemos que la articulación pertiniana con Meckel con el link que es el maleo que progresivamente van perdiendo su tamaño el fóndulo mandibular entre el contacto con el cráneo y estos elementos pasan a reducirse todo el complejo de Meckel es todo otro sistema de caracteres que tiene tanto una implicancia masticatoria mandibular por un lado y una implicancia auditiva por otro ok estamos hablando de este tipo de situaciones esta es una de las transformaciones más conocidas si no voy a entrar en ningún detalle aquí respecto a esta reducción de los huesos colentarios y la formación de los elementos del oído medio que puede paralelizarse con la con aquella de los masajeros actuales lo cual a su vez también puede relacionarse con otros elementos blandos como el aumento del volumen craneano etcétera excepto que en este tipo de hipótesis hoy en día está bastante discutida y es probable que no existe una buena correlación entre la separación de los huesos y el aumento del volumen craneano al menos los experimentos con maestros actuales dado el increíble aumento que tenemos de patrones de desarrollo y de funciones moleculares en lo que hace al desarrollo de las estructuras craneanas conocemos hoy en día gran parte de los grupos de familias de genes que controlan este tipo de elementos dado que un embrión de un ratón pasan por gran parte de estos periodos estos ejemplos podemos trabajar con estas herramientas moleculares y ver cuáles de estas alteraciones nos revierten a ciertas morfocías que son semejantes de los ancestrales y básicamente una vez más nos encontramos con todos nuestros amigos de la presta neural que son aquellos que van a estar relacionados más que nada con los elementos del plano craneano con el arcoioideo con el estepic que es parte del arterioideo y aspectos de la estructura facial también tenemos otros genes que son genes de patrón estos genes lo que nos van a estar diciendo es cuando ocurre un cierto tipo de proceso y variando el tiempo de iniciación de distintos procesos resultamos como ortografías serán ligeramente infinitas los monotremas debiesen ser el mejor patrón para esto porque los monotremas nacen con los huesos posdentarios articulados a la maníbula y están durante un periodo prolongado en este tipo de situación pero obviamente los monotremas no son animales de laboratorio fáciles y gran parte de los experimentos se hacen en ratones o con suerte en monodélgicos en los materiales las formas que creemos que este tipo de transformación de homoscología mandibular primitiva a una más semejante a la de los mamístromos que nos ocurre es básicamente por produciendo apoptosis en el cartílago de la mandíbula nosotros creemos que originalmente tenemos un gran cartílago en la base de la mandíbula como lo que vemos aquí un gran cartílago que conecta la región del oído con la de la mandíbula la producción de elementos que corten o rompan esto va a ser va a producir la liberación de estos procesos y suelos de medio vemos que esta actividad es dependiente de Cepos que es la que controla los controblastos los controblastos disculpen que van a producir la ruptura de estos elementos cartilaginosos aquí lo que vemos es el cartílago de Meckel con cierta cantidad de apoptosis y controblastos activos lo que van a hacer es romper esta unión de cartílago de Meckel en dos y darnos por un lado el anodido medio y por otro lado un cartílago de Meckel en los Cepos negativos donde tenemos estos genes expresados esta apoptosis no ocurre y el cartílago permanece como un un rot como una 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 morfología así mismo conocemos que en varios grupos de maestros mesosóicos en los cuales los restos fósiles no preservan ningún este tipo de de estos elementos pero conservan este tipo de facetas surcos en las caras mediales este es un fósil retenomamos este es un un monodelfi juvenil en la cual vemos que existe un surco que es una continuación de la posición de este cartílago y esto se llama surco Meckeliano y experimentos muestran que en orden para tener esta formación de este surco tenemos que tener la presencia de un cartílago es decir podemos comprobar o corroborar que cuando existe un Meckel cuando existe un surco indica la presencia de un Meckel y si no existe un Meckel no existe un surco completo en la parte ferimental hoy en día nos permite corroborar gran parte de las presenciones que teníamos respecto a la polaridad y la dirección de muchos de estos campos en muchos animales como este animal que te escribió hace un tiempo o otras especies de tapón etc existen surcos y partes posteriores en algunos casos hemos sido afortunados de encontrar rods barras de hueso en la parte posterior de la mandíbula que consideramos que son osificaciones del cartílago es decir en estas formas que son mamíferos que se encuentran en sandwich entre los monotremas como por un lado y los terios por el otro existen en varios grupos estos cartílagos significativamente este es un patrón que nosotros nunca hubiésemos predicho basado en los manejos actuales esta es información que nos brindan los fósiles una vez más los monotremas y los terios han adquirido cosas que se parecen semejantes en forma independiente una de la otra lo mismo tal vez ocurra con lo que consideramos los huesos del oído estos son los huesos del oído de un animal fósil de pedacito de China y estos son nuestros aquí bien pequeñitos y parecen ser lo mismo bueno son lo mismo y depende depende si son homólogos o no en su proceso de liberación como elementos sin duda lo son la predicción de la morfología hoy en día basadas en la morfología mandibular respecto a lo que ocurre con los huesos del oído es es problemático porque tenemos estos ejemplos de estas morfologías raras que no son igual no se comportan de la misma manera que en los animales para hacer las cosas aún más extrañas hay un micrófono abierto para hacer las cosas aún más extrañas existe esta publicación del año pasado o de este año no recuerdo bien de un euterio del Tretásico de China en el cual existe un cartílago citado de Meckel que se llama Cocotéreo en el escenario marito entonces nos encontramos con una morfología igual a esta de estos mamíferos arcaicos es posible que entonces el ancestro común de Eterios haya tenido una morfología de la visión de la visión de la visión semejante a esta forma de la visión de la visión el monodelfit con su cartílago de Meckel etcétera es una significación muy semejante claro no está osificado pero la estructura está ahí es decir es el cartílago entonces es muy probable que el último centro común de los Tereos haya tenido un desarrollo prolongado semejante a que lo tenemos en monodelfit que es lo que hace falta para tener este tipo de vinculación en el cual Meckel persistió durante el tiempo prolongado y el oído no era liberado hasta una etapa más cardíaca es decir es probable que el ancestro común de los Tereos y los Tereos hayan tenido un tipo de desarrollo de esta región semejante hay que ver nuestros mamíferitos crecieron bajo el ojo vigilante de los dinosaurios que lo veían apetecible y gran parte de las transformaciones que hoy en día reconocemos como típica de los mamíferos ocurrido en aquel entonces estos mamíferos sofisticaron su sentido de olfacto y vemos que los sentidos los órganos de los sentidos en general son aquellas de las modificaciones más importantes que ocurren entre los mamíferos contáneos hoy en día estamos encontrando varios mamíferos bastante completos que ayudan a presentar una visión un poco más sofisticada de esta transformación entonces de las cosas que quiero que queden como base es que el control clave se fue reduciendo a lo largo de la historia de los mamíferos y las cápsulas estas persisten excepto la cápsula óptica que es por perdida en los periódicos que persiste en los monotremos y que cada una de estas cápsulas tuvo básicamente una evolución independiente la evolución de la cápsula óptica la más difícil porque no se preserva no se se fija excepto los inicios de los periódicos en las formas de los periódicos la cápsula nasal se hace más compleja y eventualmente se imbrican con aquella de la cavidad cráneana propiamente dicha que alberga el cerebro la porción vestibular de la cápsula óptica fue muy conservativa los periódicos y los periódicos son básicamente las mismas en todos estos periódicos mientras que la parte coclear tuvo muchos cambios y muchos de ellos aparentemente de forma convergente en distintos periódicos la pared primaria del cráneo fue convergentemente reducida tanto en los mamíferos basales en los mamíferos vivos en el cráneo los placentarios y los masticales por un lado y los mamíferos por el otro mientras que las varias de las formas en el medio tienen estas grandes robustas pared primarias la pared secundaria está formada por una lámina anterior que se persiste en definitiva para todos los para el linaje mamariano y que se pierde solamente en los terios o en linajes muy cercanos a los terios los elementos conterranianos del escarnio cráneo que se relacionan con el palato cuadrado y mextel diminician en tamaño pero aquellos en la región mandibular persisten y como vemos en día subsisten en marxifiales en particular hasta hasta hoy en día y es probable que el last common insecto el mismo insecto común lo haya resonando el cráneo de los mamíferos no todo ha cambiado de la misma manera la parte basal relacionada al motocorda entre las cápsulas ópticas no ha cambiado demasiado simplemente se ha hecho un poco más ancho gran parte de los cambios ocurre con la región dorsal y anterior de la caja cráneo relacionado a estos elementos de la cresta neurona aquellos elementos del mesodermo han sido más conservadores y distintos en su dinámica a que se ha ido para cerrar sería que los maestros están compuestos por varias unidades distintas las podemos analizar desde el punto de vista de la apertura del origen endocriniano del frisón de partílagos de huesos etcétera cada uno de ellos constituye estos micro nichos que cada uno de ellos evoluciona a un número un paso distinto hay grande o naturalmente más independencia entre estructuras de distinto origen que aquellas que no lo son la evolución del oído interno no está necesariamente acoplada con la evolución del oído medio sin funcionalmente pero los cambios no van uno a uno cuando tenga una cosa como la otra el maestro de los cráneos es muy conservador es relativamente fácil hablar de monografías en cráneos comparado con lo que hacemos con otros sistemas por ejemplo de los dientes la masticación y la elaboración de los sentidos parecen ser formas importantes que impactan el cambio evolutivo en la manicure y las estructuras derivadas de la cresta neural han sido altamente modificadas durante la evolución del grupo pero aquellos del mesoderma no toporda han sido más conservadores muchas gracias y eso es todo amplio un rato a la vez muy bien Guille muchísimas gracias espectacular la conferencia realmente impresionante muy bueno todo toda esta parte de la embriología y como vemos algunas cosas en los fósiles como lo interpretan espectacular los fósiles no son huesos los fósiles son todo esto de lo cual algunas cosas se han conservado y todo tiene un impacto en cómo lo interpretan totalmente bueno no sé si hay alguna pregunta pueden levantar la mano o abrir el micrófono directamente abra el micrófono ya acá bueno Marcos Becerra dice excelente conferencia Ariana Paulina Carabajal muy muy interesante gracias Guillermo Laura Chomobuski espectacular la charla a Paldetti muy bueno gracias ahí Ale levantó la mano vale Ale no más levantó la mano adelante Ale levantó la mano pero no quiere hablar estoy acá estoy ¿cómo estás Guillermo? doctor Rogier muy bien muy bien bueno como siempre nos despeinas el flequillo cuando das tus charlas este realmente nos abruma todo el conocimiento realmente te felicito Guillermo esa parte es fascinante todo este tema realmente es fascinante a mí particularmente con la parte mínima que alguna vez me supieron enseñar en la facultad fue lo que decidió mi carrera te quería hacer una consulta muy específica que me quedé pensando el Cabo un Epiptericum es el relicto de ese espacio intermedio entre la pared primaria y la pared secundaria ahora ¿qué pasa con los restantes ganglios de los nervios craneanos? por ejemplo el Cabo un Supracoclear creo que está relacionado con el ganglio del nervio 7 correcto esa cavidad ¿también es un relicto de ese espacio intermedio? sí la topología es un poquito más compleja pero es el mismo caso técnicamente la comisura supraespacial es la pared primaria y lo que está el Cabo un es el espacio que está lateral a eso en un bicho basal tipo morganocodon o subacodon no existe una separación entre el Cabo un Epiptericum y el Cabo un Supracoclear es un espacio común que alberga el ganglio del 7 y del 5 en mamiclomas de mar de más derivados se forma una pared que separa la parte del 7 que se forma el Cabo un Supracoclear y la parte anterior que es ese Cabo un Epiptericum que llamamos normalmente pero yo no conozco un nombre distinto para el espacio que alberga tanto 7 como 5 pero es eso es el espacio entre la pared primaria y la segunda de la misma manera el único que es un poco raro son aquellos que son nervios intrínsecos a las cápsulas el nervio 1 no tiene parecindaria atraviesa la lámina cribosa con un cabañota y se mete en la cápsula nasal y chapa el nervio 8 que es el de la cápsula óptica penetra en la cápsula óptica hace su trabajo ahí adentro la matamos el cibular y copiar y no sale a ningún lado y el óptico el 2 hace básicamente lo mismo entra en la cápsula del ojo y queda ahí es decir eso son es parte de la estructura más arcaica las cápsulas son la estructura primordial del cráneo ok bueno muy claro Guille muchas gracias alguna otra pregunta siguen en el chat diciendo magnífica Magalí Cárdenas voladura de cabeza muy buena toda la info y honestamente muchas de estas cosas se aplican a otros grupos que no sean mamíferos es básicamente igual es decir cómo pensar cómo pensar esos espacios cráneanos cómo funcionan la parte anterior del cráneo nunca tiene una pared secundaria porque no tenemos la influencia de la estructura vertebral del cráneo es obviamente es una vértebra en el atlas casi una vértebra en la parte occipital un poco menos de una vértebra a la altura de la hipófisis y luego ya entramos en una sección que deriva de este arco cero que se desdobla y se forma una estructura con línea media fíjense que en un momento yo hablaba del sector interrelital que lo tenemos tanto en cartiles en estos en otros tener una estructura en la línea media no es parte de la columna no es una vértebra la vértebra no tiene una estructura en la línea media esto es el neomorfo el cráneo el cráneo en la línea media es el neomorfo que se forma de la parte típicamente bilateral arcaica de la hipófisis para atrás y la parte vieja del cráneo la hipófisis para adelante la parte nueva bueno hay alguna otra pregunta bueno yo voy a hacer una desde tenerme compasión que vengo de las tortugas vos habías dicho que cuando estás hablando por ejemplo del desacople de los estos huesesillos postdentarios se daría de forma independiente en el linaje de los monotremas y de los terios digamos y hay otras estructuras por ejemplo el molar tribosfénico entre comillas sería diferente en ambos grupos hay como muchos paralelismos de cosas que parecen no sé bastante importantes entre comillas no sé cómo decir hay otras estructuras que sufran como de esos paralelismos o que se observen en ambos linajes sí pero qué estructuras depende de la resolución de los programas obviamente cómo se definizan distintas cosas entonces en algún momento creíamos por ejemplo que existía un prototelio es decir un grupo que unía muchos de estos animales mesozoicos con los monotremas si eso fuese así por ejemplo no tendrías adquisición independiente de esta pared lateral con una gran lámina anterior etcétera sino sería monofilético de ese grupo etcétera entonces esto va y viene un poco dependiendo de las topologías que hoy en día defendemos como todo la homología es una hipótesis que se testea contra una topología va y viene pero hoy en día creemos que gran parte de las monofilogías que vemos en los monotremas sean dentarias que sean diferentes o algunos de estos aspectos cráneanos son convergentes los monotremas son un enigma y son difíciles porque los monotremas actuales vivientes no son una cosa generalizada son súper especializados entonces hay que andar separando lo que uno cree que es una adaptación a medio acuático y aquello que uno cree que es primitivo el equilna no tiene el equilna tiene y el tránsito no pina la parte cartilaginosa de la oreja etc que tiene estos oídos entonces cuál es la condición ancestral tenían una pina chiquita y la perdieron porque son acuáticos o no la tienen digamos todas estas cuestiones empiezan a ser difíciles de valorar cuando tienen cosas así pero sí los monotremas muestran una gran cantidad de convergencias con el hecho que se haya encontrado un cartílago citado de Mechel en un alterio es algo de esperado una cosa de esta es una morfología pintiva marsupialesca marsupialesca es un cartilaginoso pero que se justifique no es una cosa es completamente inesperado realmente cambia un poco lo que uno cree que era hace 10 años atrás teníamos una historia sencilla donde empezábamos con una copia que era un pitotito social largo se curvaba se curvaba más se hacía espiral listo perfecto una historia bonita simple se la contamos a los chicos todo el mundo lo entiende hay un día es un desastre va y viene por todos lados más letrofénico igual ah si teníamos una cúpula de 2, 3 hacemos un triángulo le ponemos un talón perfecto linda historia anda por todos lados hoy en día estamos en la situación realmente de crisis en lo que hace a diagnosis de grupos Amalia está diagnosticada por 4 5 pavadas van cambiando ustedes en la psicología de la pasa en muchos grupos lo mismo cuanto más cosas se van encontrando a veces se complejiza bueno a ver César Molina dice que tiene una consulta una pregunta hola buenas tardes hola hola yo soy estudiante de biología nuevito así que por ahí puede sonar un poco tonta la pregunta y quizás ya ya tenga respuesta pero yo me preguntaba si sabiendo que existen homologías probadas como la letra caudal de la ballena y la de los peces o las alas de las aves con los insectos si se puede de distintos grupos inferir homologías cuando hay un sesgo en el registro de uno de los dos grupos no sé si me explico si están trabajando en eso si existe trata de hacerme el punto un poco más claro exactamente en alguna de estas cosas que yo estuve discutiendo que es lo que creo que quisiste claro si partiendo de lo que vos expusiste se pueden inferir homologías en un grupo desde un grupo hacia otro que no estén que no haya registro fósil todavía bueno eso de la forma más sencilla lo que se llama de que es tenés dos formas en las cuales vos lo podés corroborar y esta forma cae cae en el medio por lo tanto la inferís como presente basado en eso es lo más sencillo y lo más lo más sólido de vuelta como mencionaba recién la homología son son dos pasos hay lo que se llama la homología primaria que es conjunto criterio las cosas parecen semejantes están en posiciones semejantes podés asumir que son semejantes por lo tanto vos las corregás en una matriz como homóloga la ponés como parte del mismo carácter luego si la topología del árbol mantiene en la optimización de ese carácter del árbol que estas dos cosas tienen el mismo origen son homólogas la hipotesis de homología es corroborada y la homología es defendida si la topología de tu árbol hace que el ancestro común de estas dos formas no tenga esa morfología la hipotesis de homología primaria es refutada y la homología no existe a priori sin un contexto de la genética sin una topología entonces lo único que podemos hacer es una homología primaria a mi me parece que son homólogos los voy a considerar como homólogos en este análisis vamos a ver que pasa claro está bien o sea que no se puede no se puede no se puede como decís vos a priori pensar una homología en otro grupo si no tenés nada con que trabajar no se puede hablar de un objeto hipotético digamos si en el popular de homologías tenés que hablar de dos elementos que puedas comparar y si hay que tratar de hacer ciencia con cosas que se puedan comparar porque si no se complica la parte imaginaria es media gigante claro yo por ahí por ahí la pregunta partía un poco de esta cosa de que muchas veces se reconstruyen organismos completos en base a fragmentos y pudiéndose realizar eso pensaba que quizás también se podían hipotetizar homologías donde hay sesgos no fósiles pero dejame que te pregunte cierto tipo de cosas en general no se concluye no pero Gracias.